Esta canción se llama botella tras botella No hay cosas que sugerir Pero yo no puedo No hay que sincero yo ni quiero Dejo tu recuerdo me lo veo Gustavo, besame Hoy si no empezamos en llamarte yo Te quiero por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos perros y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero cuidarte Sentimientos rangeros Los elotos son buenos Y si no hay nada más con esto Aunque nunca va a pasar eso No hay que sincero Fuerte, fuerte, ¿cómo? Yo mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a poderlo Aferro que vuelvo a poderlo Let's go Y ahora quedando con cuanto de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces el borracho la cena se olvida Pero nunca te dejé de querer Vivo el partido querida Todas mis creas marcando el tercer Me puse a solería Como quisiera volver a ir Sentimental Yo me acuerdo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la vientre seguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Nelso Oyelo Botella tras botella Voy a tomarme Para cuidarme de ella Y para cuidarme de ella Oyelo De ella de ella Estoy hablando Como siempre me esperas Para que me dame Si me dame ¡Vamos! A mis copas, bienes, ¡Tus traigo ya! La enfez en huella La tienes que superar Pero yo no puedo Acer sincero yo ni quiero Mejor tu recuerdo me lo veo Los tragos ya me lo veo Has ido pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido Y hasta que escribí un cibir Y hasta que escribí un cibir Mi raza de Houston Si a nadie no la deje a mí Para que no tengan que en cada una canción como esta Saluda a todos los que están brindando De parte de los richuagos El año pasado ahí se acabó El show